¿Por qué se celebra el Día de los Santos Inocentes el 28 de diciembre? El Nuevo Testamento, San Mateo relata cómo, cuando nació Jesús, el rey Herodes ordenó una matanza en Belén para acabar con los niños menores de dos años y asegurarse así de que el anunciado Mesías, futuro rey de Israel, era asesinado. Desde entonces, la Iglesia Católica conmemora cada 28 de diciembre la fiesta de los Santos Inocentes. Para recordar esas crueles muertes infantiles. La tradición popular lo ha convertido también en un día para gastar bromas inocentes. En los países anglosajones se celebra una fiesta similar el 1 de abril con el nombre de Fools Day, el Día de los Tontos. Para un cristiano del siglo XXI, está una de las páginas más crueles y difíciles del Evangelio. La vida de Cristo empieza con un reguero de sangre, de sangre inocente. La tradición ha rodeado de bromas y chistes ese 28 de diciembre en que se memora a estos inocentes. ¿No será que rodeamos de sonrisas lo que nos aterra? Porque ante la escena de la huida de Cristo y la muerte de los pequeños, un cristiano no puede sentir otra cosa que horror y espanto. El tirano, cuando Herodes vio que los magos lo habían engañado, estalló su cólera. No podía aceptar que alguien se hubiera burlado de él. Lo que le preocupaba al rey no era tanto el niño, sino un posible movimiento mesiánico en torno a él. Lo que podría dar origen a una sublevación. Entonces, decidió cortar por Lozano y mandó asesinar a todos los recién nacidos de Belén y sus alrededores. Para entender esta decisión inconcebible, hay que conocer el carácter inhumano del rey. El historiador Josefo dice de Herodes que era un hombre de gran crueldad hacia los demás. Y relata varios de sus crímenes, tan espantosos y repugnantes, que la matanza de unos cuantos niños judíos parece poca cosa. Y Josefo ni la menciona. Lo que sí menciona es que en sus últimos años mandó a matar a tres de sus propios hijos. Y antes de su muerte, decretó eliminar a los principales nobles de su reino. Lo que ya no pudo realizarse, porque el tirano murió antes. Solo un hombre tan cruel y violento como Herodes pudo ordenar una matanza tan bárbara como la que cuenta el evangelista.